El teletón del fin de semana que va a estar, van a estar unidos todos los canales en este momento tan especial. Bueno, ahora Silveto, vamos al informe de Susana, presentalo vos. Bueno, muy bien. Acá dice los editores, a Susana la cuarentena la hizo laburar, veamos el móvil de Telefe Noticias. El otro día Susana sale como medio despeinada, destacar, dice un turno, y dice que justo se había sacado las extensiones, está buena la risa de Barili, exagerada para resaltar, dice que ahora se le dio por limpiar, que es limpiadora, limpia placares, está bueno que lo ponen en Weyper a López Rossetti y queda repintado. Estos le ponen, está repintado el viejo, claro, porque son pibes de 22 años, cualquiera que tenga más de 50 es una persona vieja. Habla del pollo, que le encantó hacerlo, habla que está muy contenta con Alberto Fernández y dice que no es panqueque. Esto lo podríamos, mirá, vender así. La pandemia nos sorprende con cosas nunca antes vistas. Hasta a Susana le gusta el gobierno peronista. En el marco de estos momentos álgidos ante una necesaria cuarentena extra large, algunos famosos van abriendo las puertas de su intimidad, viste, y nos muestran cómo van llevando el confinamiento. Situación que en el caso de Susana Jiménez, ofreció la grata sorpresa de que se la ve contenta, con energía para hacer las tareas del hogar, que en su vida debe haber hecho, y hasta dispuesta a cerrar la grieta a partir de su reconocimiento a la gestión de Alberto Fernández. Sabe que yo siempre te vengo a ver al colegio. Con Cris vamos a recibir a alguien, a alguien. ¿Elberto Larga? Sí, yo estuve leyendo que ordenó guillutería, pero que incluso está aprendiendo a cocinar. ¿Quién, quién, quién? Es la, la, la ch**a. Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un beso a todos. Estuve viéndolos hasta ahora recién aquí que bajé. Yo no quería ni que me vieran así tan, tan... Horrible, esa es la palabra. Justo se me ocurrió sacarme las extensiones. ¡Ay, qué horrible! Y ahora el pelo parezco el pájaro canilla, viste. A mí se me dio al principio, ahora paré, pues se me dio por la limpiadora, viste. Odio los limpiavidrios. Porque yo soy muy de pasar el dedo y fijar. Encontré remedios del 99, creo que uno ha guardado vencidos. Todo en los placares de... Revencidos. Y entiendo que tengo que quedarme en casa, que es la vacuna que tenemos en este momento. Espero que China, que la tiene, estoy segura, estoy... ¿Qué? ¿Qué cosa? Y puede haber más. Se me dio por... Nunca había cocinado, porque a mí me gusta la limpieza, pero no la cocina. Todo me sale bastante mal. Pero ahora hay que pedir la receta de un pollo. Escuchen, escuchen. Hice un pollo. Hice un pollo. ¿Cómo? Hice un pollo. El pochito lío, el pochito lío, el pochito lío, que hace mucho lío. Todavía no lo hice, está en el horno. Escucha, saca. Me dijeron una hora cuarenta y cinco. Me dijeron, es más o menos. No sabía prender el horno. Le llenaron la cocina de humo. Me encantó poder hacerlo, me encantó, me enloquecé. Ahora voy a probar con otra cosa, no sé, con otro animal o otra, no sé. Me daríamos un descanso. Escuchame, te voy a contar un secreto. No le digas a nadie, que nadie se va a enterar. Yo hoy hice un flan y me salió por primera vez luego de cuatro intentos. Y dame flan, y queremos flan, y quiero flan. No, ay, qué maravilloso. Me voy, che, me voy. ¿Cuántos huevos? Sí. Qué pelotudo. No, para. Lo pueden atraer, todavía no lo di vuelta, pero lo tengo la prueba. Ay, ¿cuántos huevos le pusiste? Ocho, ocho llevadas. Ah, sí, eso, porque va con muchos huevos. Huevo colorado, huevo de campo. Estoy aprovechando mucho el tiempo para hacer match en Tinder, mi amor. Unos momentos después. A mí me mandan todos los días que cosas de, así que dicen que ya lo tienen, ya tienen la vacuna, que prácticamente está reprobada y que la van a empezar a mandar al mundo. ¿Qué está chequeado? No sé si será mentira, pero no creo, porque son muchos, muchos de muchos países. ¿Qué dice? Yo creo, yo tengo la leve impresión que la especie de grieta, grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo, muchísimo en estos días. Vamos a Argentina, que se puede. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo, que hace cosas, que no, bueno, no sé, todos lo ven, que no reta, que no, es muy, no sé, a mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas. Mira, mira Susana, todo lo que tenía que pasar en la parte de la cuarentena. Gracias a la cuarentena se ven, bueno, los aviones que no están en los cielos, hacen que no haya polución en muchos lugares, Cartagena. Los animales invadiendo las ciudades. Claro, Cartagena que tiene un agua muy oscura, como no hay actividad marítima, el agua está clara y cristalina como lo que es naturalmente. Pero esta es la verdadera sorpresa. Y esta es la verdadera sorpresa todavía, no lo puedo creer. Susana hizo un pollo, chicos. Hizo un pollo, ¿entienden? No sabía prender el horno, una cosa insólita. Pero se viene una batalla. Bueno, ¿sabes qué le agradeció Alberto Fernández? Le agradeció el comentario porque luego escuchó la nota y no solamente le agradeció, sino que dijo que bueno, que cuenta con ella para cerrar también esa grieta, para colaborar y para conseguir que todos nos quedemos en casa. Claro, que se viene una batalla porque en mis apuntes registré la frase voy a hacer, voy a probar con otra cosa o con otro animal. Seguramente una dura respuesta de Nicole Neumann. Acordate lo que te digo, acordate. Es verdad, es verdad. Es verdad, miren.